Noticias de la legislatura de Río Negro Noticias de la legislatura de Río Negro Avanza la implementación del voto electrónico en el Parlamento El Laboratorio de Informática Aplicada de la Universidad de Río Negro que dirige el licenciado Luis Vivas presentó a las autoridades legislativas y personal jerárquico del área de informática del Parlamento Provincial las primeras pruebas del software que permitirá implementar el voto nominal en la legislatura Los funcionarios legislativos participaron de la prueba piloto durante la cual, asistidos por los técnicos de la universidad ingresaron al programa, evacuaron sus dudas y plantearon algunas propuestas para optimizar el trabajo requerido En el marco del convenio de mutua cooperación firmado en el mes de diciembre pasado por el vicegobernador Carlos Peralta y el rector de la universidad, Juan Carlos del Bello la Universidad de Río Negro desarrolla el software mediante el cual, de manera gradual y a lo largo del presente periodo legislativo se efectivizará la modalidad del voto electrónico en el recinto En ocasión de la firma del protocolo respectivo el vicegobernador Carlos Peralta equiparó el desarrollo tecnológico de la Universidad Río Negrina con el de los mejores niveles que hay en la Argentina Recordó además que en la última sesión del año pasado el Parlamento aprobó por unanimidad una reforma en el reglamento interno para que las votaciones en la legislatura sean nominales y que se incorpore en el texto de cada ley la forma en que votó cada legislador El director Luis Vivas explicó que durante el 2014 se realizará una implementación gradual que incluye a partir del inicio de las sesiones ordinarias una capacitación en el uso del sistema y de sus dispositivos a todos los involucrados, no solamente a los legisladores también a las autoridades de cámara y al personal que se requiera para su manejo cotidiano Los legisladores dispondrán sobre sus bancas de una tablet específica para ingresar al sistema por lo que no solo deberán capacitarse en su uso sino también entrenarse en la utilización del dispositivo y sus diferentes aplicaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!